La actividad contó con la presencia del gobernador Aristóbulo Isturiz, además de los alcaldes de su figuera del municipio Simón Rodríguez, Pedro Martínez de Guanípito, más bello de Francisco de Miranda. La primera autoridad regional mencionó que los 12 precandidatos a diputados trabajaron arduamente durante la campaña. Ha habido una campaña hermosa de trabajo directo, como fue planificada, casa por casa, visitando los corredores de Barrio Nuevo Berro de Tricolor, visitando casa por casa, buscando los problemas de los compatriotas y acompañándolos en sus luchas. Isturiz hizo un llamado al pueblo en su atidense a marcar el número de teléfono 2406 y posteriormente ingresar el número de cédula. Les va a indicar por medio de un mensaje de texto en cuál centro de votación les corresponde votar y a movilizarse para acudir a los centros este 28 de junio. La tarea que tenemos en los delantes es seguir trabajando al uno por diez para la movilización, enseñar a nuestra gente cómo se vota y al mismo tiempo saber dónde se vota. Vamos a preparar los sitios de votación para que todo el mundo cuando pase por ahí sepa que ese es un sitio de votación, lo vamos a identificar. Los dos precandidatos a las elecciones parlamentarias del Partido Socialista pero los neoliberales adecuados y copiados aquí, a pesar de que nadie aumenta el salario, quiero presionar. En Venezuela nadie le ha bajado el salario.